Esto me ha dado hambre, voy a intentar comer algo de la que voy para allá. Vamos a ver qué dice el jurado. Para mí la palta más rica, la que más me ha gustado, lamentablemente no cumplió. No cumplió. Pero después hay una que le sigue ahí cerquita nomás, que sí cumplió el reto, que armó bonito su palta, que ha quedado bien. Buena guarnición. Buena guarnición. Otra cosa que me llama es que ninguno de los platos ha estado realmente desagradable. Todos se pueden comer, de repente no hay niveles de sazón correctos en todos los casos. Pero te lo puedes comer, no es horrible, vamos. Qué bueno eres, Javier. Hoy día estoy de buena gente, la verdad. Bueno, hay una que sí, ¿ah? Que podría ser media palta en vez de ser una completa y sería una entradita. Aquí tiene que ganar uno, ¿ustedes lo tienen claro? Sí, clarísimo. Vamos. ¿Estamos? Estamos. Muy bien, querido jurado, tenemos una decisión. Sí, Peláez. Unánime. Unánime. Unánime, además. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos el nombre del ganador o la ganadora de este primer reto de la noche. Persona que además se irá de inmediato a su casa a descansar y no tendrá que cocinar un segundo plato esta noche. Beneficio importante. Buena suerte, porque he escuchado que todos han hecho un gran trabajo, ¿no es así, querido jurado? Todos han mejorado. Más o menos. Bueno, yo siempre tan optimista. Lo siento, disculpen. Adelante. ¿Quién es la persona que ha logrado hacer el mejor primer plato de esta noche? La mejor bomba de palta. La mejor bomba de palta la ha hecho esta noche. Nico Ponce. Nico Ponce. Participante Ponce. Volantín. Felicitaciones. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ah, mi volantín! No lo puedo dar acá porque me golpeo. ¡Bien, Nico! Felicidades. Nico, antes de darte la mano, te felicito genuinamente, pero tú tienes que agradecerle esto a Milet Figueroa. ¿Dónde va, espérate? Porque fue Milet quien hizo la mejor bomba, solo que no entregó el plato completo. Correcto. Y su barbecue, Milet, la envasas, la vendes y eso vives el resto de tu vida. Yo escuché que le gustó bastante la de Milet y la felicito a mi compañera. Pero no cumplió. Bien, compañero, tú ganaste ese beneficio y de verdad, bien ganado. Yo me llevo esas palabritas de Javier que la verdad me doy por bien servida. Participante Figueroa, ¿cómo se siente con esto y qué ha aprendido? Bastante triste la verdad porque era mi primer beneficio increíble. Y, bueno, cositas que pasan, pero estoy aprendiendo mucho de esto, ¿no? De no tener miedo de sacarlo ya cuando me dicen que lo saque y confiar en que las cosas van a suceder de manera correcta. Muy bien. Agradecida y bueno. Muy buen sabor. Gestione mejor sus tiempos. Participante Figueroa, gestione mejor sus tiempos. Ay. Esa es la lección. Participante Ponce. Señor. Dicho esto, puede quitarse la banda de sentenciados y salir de la cocina del gran chef famoso. Se resiste, se resiste. A descansar, a descansar que lo que se viene es cada vez más difícil. Merecido. Descanta los músculos, descanza los músculos, Nico. A vos, a vos, a vos, a vos. Gracias, chicos. Merecido. Nico, eres lo máximo y te mereces de darte. ¡Ay, bien! Dicho esto, momento de conocer el segundo plato de esta noche. Muy bien, participantes. Dicho esto, es momento de hablar del segundo plato de esta noche. Como verán, hemos puesto unos samovares encima de sus estaciones. Estos samovares tienen el ingrediente principal de la segunda preparación de esta noche. No presiento nada bueno. Así que, por favor, a la cuenta de tres, vamos a abrir los samovares. ¿Estamos listos? Uno, dos, tres. No, no puedo. No puedo. Participante León, ¿qué hay en los samovares? Conejo. Muy bien. Ese es el ingrediente del segundo plato de la noche. Así es. Esta noche yo creo que es no una de las más difíciles, sino la más difícil para mí y tanto para mis compañeros. ¿Cuál va a ser el segundo plato de la noche, querido jurado? El segundo plato de la noche, chicos, como verán, tienen ahí una proteína que también se consume mucho en algunas provincias de nuestro país, también aquí en algunos restaurantes campestres en Lima y en algunas familias también, y es el conejo. Lo que vamos a preparar el día de hoy es un adobo de conejo con arroz a la aceituna. Pero no se preocupen porque el maestro Bocchio nos va a ayudar, como siempre, con el corte de la proteína. Muy bien, chicos, vengan para acá y les enseño a trabajar con este insumo maravilloso que lo vamos a tratar con mucho respeto y con el cuidado que se merece, celebrando su vida, puesta en nuestras manos para hacer un plato delicioso. Emilio, veo que esto ha tocado una fibra muy sensible en ti. Yo me imagino que a mucha gente le debe pasar lo mismo. A nosotros como peruanos estamos acostumbrados a ver los cuyes como comida, que más bien hieren muchas susceptibilidades, insensibilidades que no lo tienen entendido de esa manera. Pero también hay que decir que es uno de los alimentos más queridos por una buena porción de peruanos y es por eso que hemos decidido rendirle también un tributo, por más que es difícil para algunos. Creo que vamos a tener un bonito resultado al final del día. Sí, bueno, yo respeto muchísimo la experiencia que ustedes tienen y todo lo que han trabajado para sobrellevar esos platillos. Pero yo sí he tenido un animalito de mascota, un conejito. Te quiero decir una cosa. Se llama Bonnie. Entonces sí me da como pena el hecho de tener que maniobrarlo, que sé yo. Yo sé que ya está muerto, pero es una fibra muy sensible para mí. Lo entiendo perfectamente. Sí te quiero decir una cosa. Las razas que son de mascota no son las razas que comemos, para que sepas. Son animales completamente diferentes. Y de hecho uno de los parientes del conejo es plaga en el sur andino y acaba con hectáreas, hectáreas, hectáreas de valioso alimento y ecosistemas. De hecho no tiene depredadores naturales y bueno, solo el hombre. En Tacna tenemos una, como bien dice Javier, en Tacna tenemos una plaga de liebres que llegaron de la Patagonia subiendo desde Brasil y han hecho que los agricultores cambien sus cultivos. De pasar de tallos cortos, de sembrar páprica y Tacna ser uno de los mayores exportadores de páprica de Sudamérica, hemos tenido que acabar con ese cultivo y pasar a tallos altos. Entiendo tu pena. Pero también me da pena a los agricultores. Muy bien, vamos a comenzar. No démosle más vueltas a este asunto, empecemos de una vez. Tenemos un conejito aquí y el conejo se divide en tres partes. La parte posterior, que son las dos piernas de atrás, donde más carne tenemos. Tenemos el centro, que se llama la silla, que llega hasta el comienzo de las costillas. Se llama la silla porque ahí iría la silla de montar, si esto fuese un caballo. Y tenemos la parte delantera, que básicamente son las piernas de adelante. Lo primero que vamos a hacer es disociar las patas de atrás. Jaldamos hacia atrás y ya está suelta. Hacemos lo mismo con esta, suelta. Pasamos por detrás. Ven acá hay una línea de grasa. La línea de grasa siempre nos va a decir por dónde cortar. A pesar de que mis compañeros están en shock, la concentración y apuntar es el éxito de la receta. Calculamos dónde está la costilla, cortando la panza. Esto que tenemos acá, este exceso de piel, es la panza o panuf. Es delicioso cuando se hace una terrena con eso, es realmente muy bueno. Tenemos la silla con sus dos panufs. Y ahora vamos a sacar las paletillas o patas delanteras. Metemos los dedos por acá, así. Y tenemos toda esta silla de acá. El cuellito lo podemos dejar, si quieren. Acá hay harta carne. Usualmente para un estofado esto se troza en pedazos más pequeños. Pero para tener una cocción más o menos pareja y no achicarlo tanto, simplemente lo vamos a partir por la mitad. Piernas traseras. Silla. Silla. Y ahí tenemos el conejo. Es el más rápido de trozar, ¿no? Sí. Este entonces fue en tres. Entonces, ¿en cuántas piezas le hemos hecho? Dos, cuatro, seis, siete. ¿Alguna pregunta? No. Vamos, Milet, tú puedes. Es una pieza de carne. Hay que tratarlo con el mismo respeto que tratamos un pollo. Hay mucho respeto. Solo que me... Sí, te entiendo. Tengo sentimientos muy encontrados y obviamente estoy en conflicto conmigo misma. La vida se trata de superar obstáculos. Así que vamos. Es medio, un golpe medio bajo, ¿ah? De lo que me han hecho ahora. Todos van a tener que pasar por lo mismo. No, ustedes tienen... Mire, ustedes tienen la costumbre de ver y comer de todo porque falta de su profesión y se respeta. Comer erizos, comer gusanos vivos. Yo lo entiendo. Pero también quiero que me entiendan que nosotros no tenemos la costumbre y eso no es un pecado. Es falta de costumbre de lidiar o tratar con animales que hoy en día pueden ser vistos como mascotas. Es la primera vez que vamos a tomar al conejo como un producto alimenticio, no un ser vivo al cual le agarras un cariño, ¿no? No es el mismo vínculo, ¿no? Totalmente comprensible, pero no es el momento de abrazarnos y sentir pena por nosotros. Estamos en una competencia. Es el momento de superar ese malestar, que es un malestar comprensible, pero así como ustedes comprenden nuestro lado gastronómico, háganse a ese lado en este momento porque es una competencia gastronómica, saquen fuerzas y salgan adelante.